Nos encontramos aquí en la gerencia de transporte, con la satisfacción del esfuerzo realizado por todos sus trabajadores y trabajadoras para entregar una cantidad de equipos recuperados donde solamente se puso la voluntad y el esfuerzo de todos. Tengo que reconocerlo, felicitarlo. De este esfuerzo que se ha hecho acá para que hoy 20 equipos livianos, 4 ambulancias, 9 equipos pesados, una grúa que ya hace rato se consideraba desincorporada, pasen a engrosar la lista de activos que van a facilitar todas las labores productivas y de servicio de nuestra empresa ferro-minera Abrinol. Esta recuperación se hizo netamente con material orgánico de aquí de nosotros, recursos humanos, mira, fantástico que hoy gracias por tener la dicha de compartir la gerencia con ellos. Y bueno, ya ustedes pueden ver, le agradecería eternamente a todos los trabajadores, a todos los usuarios y usuarias que hagan el uso correcto de cada uno de los vehículos, la del mantenimiento.